Tengan cada uno de ustedes muy buen día, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a realizar lo que es la simulación de instalación de Sony Vegas. Voy a proceder en este momento a insertar la memoria USB y trasladaré lo que son los archivos para su posterior instalación. Muy bien, jalamos la carpeta de Sony Vegas, arrastramos al escritorio. Muy bien, proceden en este momento a ingresar a la carpeta. Vamos a dar lectura a las instrucciones. Muy bien, obviamente esto está en inglés, dice que la instalación es sencilla. Hay que instalarlo como beta trial. En este caso se abre. Ok, excelente. Muy bien, comencemos. Voy a proceder ahora a instalar el programa. Muy bien, español, siguiente. Instalar versión actual, siguiente. He leído, siguiente. Siguiente. Instalar acceso directo en el escritorio. Instalar. Instalar. Mit. bilir. Porta. est�. Listo Si se da cuenta ha finalizado lo que es la instalación Ahora vamos con la parte del parcheo y activación Utilizaremos el parche Muy bien Paso 1 Seleccionamos la carpeta donde se encuentra instalado el programa Ya tenemos la dirección Paso 2 Agregamos el sistema de archivos para parchearlo en lo que es el registro de Windows Listo Ingresado Y paso número 3 Presionamos donde dice Crack Me Puede observar la barra de progreso Está trabajando La barra de progreso La barra de progreso La barra de progreso Escribete La barra de progreso Escribete La barra de progreso listo aparece en joy ok procedo a cerrarlo ahora muy bien ahora utilizaré lo que es el keygen y utilizaré ya lo que es el sony vegas muy bien dice que necesita privilegios de administrador si los tengo entonces le damos siguiente y de una vez decimos aceptar ok debemos agregar el registro y ahora utilizamos el keygen muy bien procedo a seleccionar el programa sony vegas Ok, Vegas Pro 9, bien, procedo a copiar, lo pego, ojo con esto, dice que el formato debe ser similar a este, si le doy siguiente me lo va a rechazar, exacto, porque debe pesar por 1T4, solo reemplazo esto, siguiente, listo, ya lo acepto, bastante sencillo, registrame en línea, no, registrame desde otro equipo, siguiente, ya solo rellenamos este formulario por favor. ¡Suscríbete al canal! Bien, y lo va a guardar en el escritorio, ahora nos pide el código de validación para activación, copiamos y lo pegamos, listo. Listo. Automáticamente ya tenemos instalado Sony Vegas, utilizando pues el parche primero, para luego utilizar el Keyhanger. Debes seguir estos pasos, es bastante sencillo y es cuestión de que lo practiques. Cabe mencionar que cuando estamos trabajando con Sony Vegas es algo muy profesional, se recomienda practicar constantemente, y bueno, ya va finalizando la parte de instalación. Como pueden apreciar, ya aparece la interfaz gráfica del programa. Es cierto, acabo de instalar Sony Vegas 11, está su versión 12, pero en este caso pues, este es para 32 bits, que es el que se recomienda, las siguientes versiones son para 64 bits. Muy bien, ya está listo el programa, ya lo podemos comenzar a trabajar. En lo personal, pues este es el procedimiento para instalar Sony Vegas. Yo le doy las gracias por su fin de mala atención. Te saluda Gabriel Godínez, si te gustan mis videos, pues, like y comparte con tus amigos, que esto me motiva a seguir adelante, suscríbete a mi canal. Dios te siga bendiciendo, hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!